Ven mi amor, bailemos un nuevo ritmo Un ritmo pegajoso y sabrosito, se baila de brinquito y pegadito Vamos ya a bailar lubricadito Ven mi amor, bailemos un nuevo ritmo, un ritmo que sabroso es Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto Lo bailo en la calle, lo bailo en el coche, por supuesto que en el baile Tongo ñaíto, lo bailo en la escuela Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto Ven mi amor, bailemos un nuevo ritmo Un ritmo que da gusto y sabrosito Se baila de brinquito y pegadito Vamos ya a bailar lumbra y caídos Ven mi amor, bailemos un nuevo ritmo Un ritmo que sabroso es Tongo, 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 tongo ni ha ido Tongo ni ha ido, tongo ni ha ido Tongo, 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 tongo ni ha ido Tongo ni ha ido, tongo ni ha ido Lo bailo en la calle, lo bailo en el coche Por eso te toquen el baile Lo bailo en la escuela Tongo, tongo, tongo ni ha ido 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 Lo bailo en la calle, lo bailo en el coche, por supuesto que en el baile, lo bailo en la escuela Lo bailo en la playa, oyendo espero los camiones, oyendo mi radio, vendiendo el estereo ¡Nos vemos chivo! Gracias por ver el video.